Informaciones a Colo, ahí está nuestro amigo Aquí estoy guardando las aguas, Magolo para tomarnos un parcito de cerveza hermano Hey, por siempre y siempre Para mi gente del campo Buenas Javier Que como el señor de su frente Labra la tierra para llevar el pan a su hogar Que canta, que canta El Chacaracito y su grupo Aquí está Y soy muchachito viciado Estuve vivando muy temprano Paraíto mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar Y no me da parte de madre Y no te rompe a mí, mi madre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esa ciudad Dame todo el dinero y hay maldad Por la ayuda de Dios te seré triunfaré Y juntito a mi amor feliz seré Feliz seré Feliz seré Feliz aniversario Mi lindo barrio y chocho de octubre 52 años y que vengan muchos años más Feliz cumpleaños Carmen Julia Y para todos los que cumplen Hoy día 18 de octubre Feliz cumpleaños Soy muchacho policiano Que vivan muy temprano Para ir con mis hermanos Ayayayayay A trabajar Y no tengo nada de mi madre Ni un perro que a mí me la cree Solo tengo la esperanza Ayayayayay De progresar Busco una nueva vida en esa ciudad Ah, ah Donde todo el dinero y hay maldad Ah, ah Con la ayuda de Dios te seré triunfaré Eh, eh Y juntito a mi amor feliz seré Feliz seré Uh, uh, uh Uh, uh Feliz seré Uh, uh, uh Vamos Luchito, verás de ahí Por siempre y siempre Gente linda, gente chapa Gracias por tu presencia Busco una nueva vida en esa ciudad Ah, ah Donde todo el dinero y hay maldad Ah, ah Con la ayuda de Dios te seré triunfaré Eh, eh Y juntito a mi amor feliz seré Feliz seré Uh, uh, uh Feliz seré Uh, uh, uh Para ti con cariño Para todos los que cumplen hoy en día Felicidades, felicidades Y la palma, y la palma Hombre y su mujer es con la mano para arriba Hombre y su mujer es con la mano para arriba Hombre y su mujer es con la mano para arriba ¿Dónde está el ochelero? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelera? ¿Dónde? ¿Dónde está el ochelero? Hombre ¿Dónde está la chelera? Hombre Hombre y su mujer es con la chelera? De tu cariño que añoré Por eso yo le digo a mi dulce amor Yo quisiera que me dé una oportunidad Si quiere mi canción, te lo sabía Que me perdone Dios por el mal que le hice yo A su pobre corazón con dolor Yo no quiero estar triste y solitario Solo quiero estar triste y abandonado Por siempre y siempre en tu corazón Mi huacho querido, mi barrio querido Y chocho de octubre, feliz aniversario De la mano con Luis Berastegui Marifer, el Perú no hay más Gracias por tu presencia Luchito Ay señor, yo quisiera que me des un abrazo Que ya se fue Y decirme hay sinquiera ni un adiós Solo quedaré que una nostalgia de tu cariño que añoré Por eso yo le digo a mi dulce amor Yo quisiera que me dé una oportunidad Si quiere mi canción, te levantaré Que me perdone Dios por el mal que le hice yo A su pobre corazón con dolor Yo no quiero estar triste y solitario Solo quiero estar triste y abandonado Que el día que yo me muera no quiero llanto No quiero lágrimas, se lo dijo papá Chacarón Y te lo digo yo Y su grupo amistad Por eso yo le digo a mi dulce amor Yo quisiera que me dé una oportunidad Si quiere mi canción, te levantaré Que me perdone Dios por el mal que le hice yo A su pobre corazón con dolor Yo no quiero estar triste y solitario Solo quiero estar triste y abandonado Abandonado, 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 Ab